Para mí era muy importante poder generar una cierta comunicación con fotógrafos, porque yo me daba cuenta que de alguna manera hacía falta cierta comunicación o cierta explicación de ciertos conceptos que nos pudieran ayudar a todos. La primera razón es por lo que estamos viviendo actualmente. El hecho del confinamiento, el hecho de habernos encerrado, obviamente nos afecta a todos y obviamente nuestra economía se va a ver reflejada en esta situación. Entonces esa era una de las razones. La segunda, y no sé qué tanto lo han visto ustedes, que para mí sí es un poquito preocupante y esa fue la principal razón por la cual yo me aventé a platicar sobre este tema, es que de alguna forma en Facebook yo veía ciertas publicaciones con una cierta tendencia, una cierta tendencia la cual era fotógrafo igual a pobre. O sea, y de hecho como que hasta nos burlamos nosotros mismos de nosotros mismos por esa circunstancia. Pero sí es preocupante, sobre todo en el sentido de que el película es que nos la creamos. O sea, y esa es una de las razones por las cuales para mí fuera como que muy importante poder platicarlo y poder generarlo entre nosotros porque sí soy de la idea de que al final de cuentas lo que pienso es lo que genero y es lo que viene. Entonces, si seguíamos con esta tendencia o seguimos con esta tendencia de identificar al fotógrafo como pobre o un fotógrafo como jodido, pues eso es lo que estamos generando. Y realmente creo que sí está pasando. O sea, realmente creo que el hecho de creerlo está haciendo que nosotros mismos nos desvaloricemos y desvaloricemos el trabajo que nosotros hacemos como fotógrafos. Eso, más, yo veo, yo trabajo con jazz en IMA. Entonces, obviamente estoy en contacto con chicos que están aprendiendo fotografía. También veía esta situación de que de alguna forma hay capacitación para fotógrafos nuevos. Es decir, gente que se compra su cámara y quiere entrar a trabajar, perdón, quiere empezar a aprender a utilizar su cámara. Y bueno, yo desde IMA con jazz, pero obviamente sabemos que hay otras escuelas que están funcionando tan bien y lo están haciendo bien. Pero creo yo que hay contenido de capacitación para fotógrafos o nuevos o intermedios. Pero hay muy poca capacitación para fotógrafos que de alguna forma o ya empezaron en el ámbito comercial, ya están empezando a vender su fotografía o ya tienen cierto nivel de experiencia y no hay o no veo, más allá de lo digital que es parte de lo que quiero charlar ahorita con ustedes, no veía como cierto alimento, cierta capacitación, cierto debate de ideas con personas que ya tenemos cierta experiencia en el ámbito de la fotografía. Entonces, bueno, todo esto es lo que hizo que de alguna forma para mí fuera importante poder charlar, poder debatir este tema. Al final de cuentas, digo, yo sé que la mayoría de nosotros no conozco realmente el perfil de todos los que están, pero de alguna forma, pues, yo siempre les digo a mis alumnos, a ver, la fotografía se puede tomar como un hobby, ¿no? Pero si se toma como un hobby, es un hobby muy caro. O sea, realmente es cara la fotografía, ¿no? Y si se toma como un trabajo, pues también es caro, porque hay que estar reinvirtiendo en equipo. Entonces, al final de cuentas, la fotografía actualmente es, dedicarse a la fotografía es invertir dinero, ¿no? Entonces, ya sea que lo tomemos como un hobby, o lo tomemos como un trabajo, al final de cuentas implica un gasto. Entonces, eso tiene que venir, tiene que recuperarse de alguna forma, ¿no? Entonces, toda esta serie de primeras ideas son las que de alguna forma a mí me han hecho poder sentir la necesidad de que hablemos sobre este tema de fotografía y dinero. O sea, al final de cuentas, es algo que tenemos que estar hablándolo, debatiéndolo. Y bueno, dada las circunstancias actuales, pues, más todavía, ¿no? Entonces, esa es la idea general de la charla. O sea, obviamente, lo que quiero compartirles son ideas o experiencias propias de qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no ha funcionado, qué es lo que creo. No tengo verdades absolutas. Yo creo que hay fotógrafos también aquí con mucha experiencia. Y pues, la idea, como digo siempre, es tomar lo mejor de este debate de ideas y lo que crean que les vaya a funcionar, pues, adelante, ¿no? Entonces, bueno, ahí es como que una pequeña introducción del por qué quise hablar sobre este tema, ¿vale? Sí, de hecho, yo lo comentas tú muy claramente y que creo que es un punto de partida fenomenal para esta charla, es lo que comentas, ¿no? Que lo piensas, lo llamas, ¿no? Lo atraes. Y esa parte es fundamental. Creo que un buen punto de partida para que compartas con nosotros en torno a tu experiencia y en torno a tus consejos que quieres proveer hoy es el tema de cuál es el mindset que debemos tener para empezar a escucharte. Porque necesitamos establecer un punto de partida en donde digamos, ok, sí hubo cancelaciones, ok, sí bajó la chamba, ok, sí hay un montón de alteraciones, pero ¿cómo debemos estar pensando desde tu punto de vista ahora para que entonces el cúmulo de personas que se dediquen a esto, que no es solamente un hobby, pero también una profesión, debemos tener para que entonces podamos empezar a acoplar la información que tú vas a proveer. ¿Cuál es ese estado de mente que debemos tener para que esto funcione? La primera idea que yo tengo, y creo que aquí empieza el rompimiento de lo que creemos, es yo empecé a ganar o empecé a ganar más dinero de la fotografía en el momento en que me di cuenta y creí que la gente ya no compra fotografía. O sea, ese es el primer break que yo tuve, que yo tuve en mi mente. Ese es el primer concepto que yo quiero manejar con ustedes, ¿no? Si yo quiero seguir vendiendo fotografía, obviamente yo me dedico a la fotografía, obviamente vendemos fotografía, pero yo me di cuenta que si yo lo que salgo a vender es fotografía, la gente ya no compra fotografía. O sea, esa es una realidad. Ese es el primer rompimiento mental que yo considero que hay que tener y que hay que entender nosotros que estamos haciendo aquí. La gente ya no compra fotografías. O sea, y eso es una realidad. El primer concepto que yo entendí es, si hay un bloque o hay un segmento de mercado que sigue comprando fotografía, es el social. O sea, el social, la fotografía social es como que el único que de alguna forma continúa comprando fotografía. O sea, bodas, 15 años, bautizos, si me da a entender, o sea, este mercado, este nicho de mercado que sigue comprando los paquetes, que sigue comprando la fotografía impresa, que sigue comprando el marco. O sea, es decir, solamente hay un sector de la fotografía, un sector de mercado que sigue comprando fotografía. El resto, el resto de mercados, de nichos, ya no están comprando fotografía. O sea, por ejemplo, las sesiones fotográficas. Yo me doy cuenta que yo dejé de vender sesiones fotográficas porque me di cuenta que la gente ya no compraba fotografía. O sea, ya no compran las sesiones fotográficas por la fotografía. Lo compran por muchas otras cosas, que es parte de lo que yo quiero trabajar ahorita, ¿no? O platicarlo. Pero yo entendí eso. O sea, si yo seguía intentando vender fotografía a mis clientes, ya no están comprando fotografía. Porque, y lo entendemos, una de las razones principales es la revolución del celular. O sea, si hay un cliente que simplemente quiere una foto para sus redes sociales, pues lo puede solucionar perfectamente con un celular, ¿no? Si hay un cliente que quiere fotografía para su negocio, para su empresa, lo que sea, en muchas ocasiones el mismo celular lo puede solucionar. O yo me di cuenta, por ejemplo, había clientes en los cuales necesitaban fotografía. Es decir, yo les vendía una sesión, no sé, una sesión entregando 15 fotografías, 20 fotografías. Hablo de fotografía comercial, fotografía de producto. Y lo que sucedía es que esas fotografías que yo les entregaba, las utilizaban una vez y ya. O sea, me pagaban la sesión y ya. Pero en la realidad, lo que estaba sucediendo es que ellos necesitaban fotografías cada 15 días, cada 20 días, cada 30 días, ¿no? Entonces, realmente no estaba aportándole una solución a sus necesidades. Entonces, ¿qué fue lo que yo me di cuenta? O sea, en el proceso en el cual yo intentaba seguir vendiendo fotografía a mis clientes, me di cuenta que lo que ellos necesitaban no era fotografía, era otra cosa, pero no fotografía. Es decir, la fotografía era como el punto básico, ¿no? O sea, y sí me pedían la cotización de fotografías. Pero si yo vendía fotografía, al final de cuentas no estaba solucionando sus necesidades. No sé si me da a entender. O sea, fotógrafo que quiera seguir vendiendo fotografía, no va a venir. Sí me da a entender. O sea, ese es el primer break. Continúo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Dale, dale. Dale. Entonces, eso fue lo primero que yo me di cuenta. O sea, si yo quería vender fotografía, no iba a haber manera de que esto siguiera económicamente siendo viable. Segunda situación que yo me puse a pensar y que también rompió mi esquema de pensamiento que venía manejando es... Hice una pequeña encuesta y de verdad, esto fue algo que rompió por completo mi forma de ver las cosas. Y lo quisiera hacer ahorita como un ejercicio. Digo, no veo a todos los que están conectados. Pero yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que ustedes contrataron a un fotógrafo para una sesión? O sea, que ustedes como... Sí me da a entender. O sea, cuando yo empecé a pensar en esto, y dije, ok, voy a tratar de recordar yo cuándo fue la última vez que tuve la necesidad de un fotógrafo y contraté un fotógrafo. Y la segunda pregunta es, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar ahorita por ese servicio de fotografía? O sea, no hablo de... voy a sacar de este punto un poquito la parte del fotógrafo social, porque ese sí se mantiene. O sea, en fin de cuentas digo, ahorita es una circunstancia de reclutamiento hacia los hogares que nos está afectando, pero eso no va a cambiar, eso va a continuar. Pero aquí la idea es que más allá de la fotografía social, que sigue siendo la única, creo yo, que es económicamente viable en este momento, ¿cuáles otras formas de poder vivir de la fotografía tenemos, no? Entonces, fuera de la fotografía social, ¿cuánto yo estaría... yo, 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 o sea, yo, yo, Spinoza, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por una fotografía? Entonces, digo, por un servicio fotográfico. Entonces, hice un experimento con algunas personas, con fotógrafos, o sea, fue con fotógrafos, y yo les dije, a ver, si en este momento tuvieras la necesidad de una sesión fotográfica, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por ella? Obviamente, de repente el ego fue como, no, pues, cinco mil pesos, no, pues, tres mil pesos, no, pues, sí, o sea, hubo varias cantidades ahí. Pero yo lo que dije, no, 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 o sea, que realmente tengas el dinero, o sea, que realmente ahorita tú tengas dinero destinado para el servicio de una sesión fotográfica, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar? Y la respuesta fue increíble porque empezó a bajar a 300 pesos, 500 pesos, mil pesos, ¿se me da a entender? O sea, al final de cuentas, lo que yo estaba cambiando era el chip, o sea, normalmente vemos esto desde el punto de vista fotógrafo, o sea, desde el punto de vista de mis necesidades como fotógrafo, y entonces, pues, sí, o sea, es fácil decir, no, pues, yo pagaría cinco mil pesos sin blanca por un servicio de fotografía, o yo pagaría seis mil pesos, no sé, o diez mil pesos, o bla, bla, ¿no? O sea, podría inventar cierta cantidad por decir, estoy dispuesto a pagar tanto por un fotógrafo. Pero cuando vamos a la realidad y decir realmente cuánto estarías dispuesto a pagar tú, ¿eh? O sea, perdón, es que no veo los contactados, pero realmente tú que estás viendo este video en este momento, ¿cuánto estarías dispuesto a sacar de tu cartera por el servicio de un fotógrafo, no? Y va a variar, pues, obviamente va a variar, va a variar que diga, pues, mira, ahorita, es más, por las circunstancias, pues, podría ser 500 pesos, 600 pesos, y eso tendría para pagar, o podrían ser mil pesos, o podrían ser, yo he hecho un cálculo más o menos, aquí en la ciudad de Jalapa, en promedio está en mil, mil 500 pesos una sesión fotográfica, o sea, quien cobra menos puede hacerlo, quien cobra más está bien, pero yo he calculado en promedio, aquí ciudad de Jalapa, mil 500 pesos, ciudad de Veracruz, 2,000 pesos, Puebla, 3,500 pesos, ciudad de México, 5,000 pesos, o sea, más o menos en eso anda el giro de una sesión fotográfica en nuestra región centro del país, ¿no? Tengo entendido, por ejemplo, Monterrey anda entre 15 y 16,000 pesos, ¿no? 12,000 pesos, pero bueno, los niveles de vida son completamente distintos, ¿no? Entonces, la pregunta real es, y lo segundo, o sea, lo primero que yo entendí es que la gente no va a comprar fotográfica, o sea, no está comprando realmente fotografía en este momento. Lo segundo es, que empecé a analizar, para realmente qué yo podía hacer era esto, o sea, ¿cuánto yo, yo Espinosa, de manera personal, estaría dispuesto a pagar por una sesión fotográfica? No sé, a lo mejor para mi foto de perfil de redes sociales, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por eso, por ese servicio? Entonces, y luego la pregunta que yo me respondí fue, a ver, y si yo, supongamos, ¿no? Aquí en Ciudad de Jalapa, 1,500 pesos, ok, estoy dispuesto a pagar 1,500 pesos porque me hagan una sesión fotográfica a mí. Yo como fotógrafo, contratando el servicio de un fotógrafo, para fotos de perfil de mis redes sociales, que es el promedio en la ciudad. ¿De qué va a depender que yo escoja al fotógrafo que voy a contratar? Y lo que me di cuenta es, después de hacer este ejercicio, primero conmigo y segundo con algunas personas, sobre todo con fotógrafos, es que me di cuenta que la primera razón por la cual, o sea, la primera respuesta que me dieron del por qué contratarías a cierto fotógrafo y estarías dispuesto a darle tu dinero para que te haga un servicio es, ¿quién es? Es decir, más allá de qué equipo utiliza, que si es full frame, que si no, que bla, 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 que esa es discusión interna de nosotros como fotógrafos, yo lo que me doy cuenta es que la gente, lo primero que observa es quién es, es decir, la gente que a mí me respondió y me dijo, no, pues 5,000 pesos, ¿no? O sea, yo pago 5,000 pesos por una sesión fotográfica. Ok, ¿de qué va a depender o cómo vas a escoger a ese fotógrafo al cual está dispuesto a pagarle 5,000 pesos por una sesión fotográfica? Y la respuesta, hubo varias, pero la generalizada, lo que más se repitió es, pues es que, ¿quién es ese fotógrafo? Es decir, yo tengo que tener el conocimiento de quién es ese fotógrafo. Y ahí entra el tema de, no sé qué tanto lo estamos trabajando a nivel local, que nosotros andamos completamente desconectados de la realidad. O sea, aquí la pregunta es, ¿cuánto es que nosotros como fotógrafos estamos trabajando en nuestra imagen? O sea, en trabajar para que nuestra imagen, para que por lo menos comuniquemos quiénes somos como fotógrafos, esté siendo clara, esté siendo visible para la gente que está allá afuera buscando un fotógrafo. Entonces, por ejemplo, yo he visto, ¿no? De repente veo etiquetas, me etiquetan a mí ahí en Facebook. Y alguien recomienda a un fotógrafo y aparece una serie de opciones. Obviamente varios colegas nos hablo de algo real, algo de, no tiene más de tres días, a lo mejor que alguien estaba buscando a un fotógrafo y me etiquetaron, ¿no? Y había 20, 30, 40 opciones ahí, ¿no? Entonces, lo que a mí me quedaba la duda es, ok, la chica esta puso, a ver, recomienden a un fotógrafo, ella tiene cierto presupuesto designado a lo que necesita, pero había 30 o 40 opciones ahí de fotógrafo, ¿no? Entonces, era lo mismo. O sea, la pregunta era, ¿y la chica cómo va a decidir cuál es el mejor, no? O sea, ¿cuál va a decidir cuál es el que se acomoda a sus necesidades? Y yo me di cuenta que lo primero, lo primero que la gente observa es, ¿quién es? O sea, ¿quién es ese fotógrafo? Y creo que lo importante, y creo que es un tema a tratar ahorita, que a lo mejor no tenemos la cantidad de trabajo allá afuera por hacer, pues es un buen momento para empezar a trabajar en la imagen de nosotros como fotógrafos, ¿no? Y dónde está esa imagen en el portafolio, o sea, en nuestro trabajo que estamos proyectando en redes sociales. Digo, entendemos, las redes sociales ya han revolucionado por completo el mundo. La oficina física realmente ya es un lujo en este momento. O sea, si yo tuviera que decidir entre pagar una renta por tener una oficina física o invertir ese dinero en mi imagen digital, creo que lo correcto es actualmente invertir nuestro dinero en esa imagen digital. Porque ahí es en donde está la gente encontrando lo que necesita. Entonces, rompimientos, rompimientos de mentalidad que creo que necesitamos. Primero, la gente no está comprando fotografía. O sea, si yo salgo a vender, si yo me salgo a vender como fotógrafo, estoy fuera. Si yo me salgo a vender paquetes, estoy fuera. O sea, repito otra vez, fuera del ámbito social, todo lo demás, la gente puede resolverlo perfectamente con un celular, ¿no? Entonces, ¿qué necesito? Yo considero que lo primero que necesito es trabajar en mi imagen, en mi imagen como fotógrafo, en mi imagen como profesional. Entender que lo que voy a vender no es fotografía. Y entonces, ahí viene la pregunta. Y entonces, ¿qué vendo? O sea, si no estoy vendiendo fotografía, ¿qué es lo que tengo que vender? Y la respuesta a la que llegué es, primero, imagen. Es decir, lo primero que estoy vendiendo es quién soy yo como fotógrafo. Pero una de las maneras más básicas en las cuales la gente se va a dar cuenta quién soy yo como fotógrafo es a través de mi portafolio y a través de mi comunicación digital. Es decir, de qué es lo que yo estoy haciendo digitalmente. Esas dos cosas son como que el primer contacto. Desde el ámbito de mercadotecnia, yo entiendo, hay algo que se llama embudo, ¿no? Embudo de ventas. Y lo primero que dicen los mercadólogos es, a ver, para que alguien te compre, lo primero que tiene que saber es saber que existes. Y segundo, para ser atractivo. Es decir, te tienes que mostrarte atractivo para, ¿no? Yo pongo este ejemplo para poder entender esto, ¿no? Estoy en un antro, ¿ok? Y hay una chica que me gusta. O soy mujer y hay un chico que me gusta. O sea, pero lo que yo hago es recluirme. O sea, me voy para atrás por inseguridad, por lo que sea. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cuándo le voy a gustar a esa persona? Pues nunca, porque nunca sabe que existo. ¿Sí me lo entiende? O sea, por inseguridad o por lo que sea, por creencias mentales o lo que sea, en lugar de acercarme, me alejo. Entonces, creo que como fotógrafos a veces sucede eso. O sea, en lugar de estar generando una comunicación hacia afuera, profesional, atractiva, bla, bla, lo que hacemos es recluirnos o meternos a nuestro mundo en donde lo importante es qué cámara tengo, qué lentes tengo, bla, bla, ¿no? Claro, y se habla mucho también del tema, ¿no? Pones tú el ejemplo ahorita de la chica que te gusta, ¿no? Y una comunicación errónea tal vez, ¿no? Y hablaban algunos teóricos de la mercadotecnia sobre que las ventas eran como el matrimonio, ¿no? Si tú llegas y dices a alguien, oye, cásate conmigo, pues muy seguramente te van a dar un cachetadote si sabes que estás bien pendiente, ¿no? Pero, si haces tú un ejercicio en el cual haya una comunicación efectiva, te vayas a conocer, muestres sus atributos, sus virtudes, es más viable llegar a ellos. Te interrumpí una para plantear este pensamiento porque me gustaría que en el siguiente bloque, que vamos a ahorita cortar en unos 30 segundos, nos aportan un poco de la forma en la que vamos a llegar a generar una imagen que sea atractiva para el comprador y que, a partir de todo, hagamos notorio que estamos presentes, ¿no? Como tú dices, generar este embudo de ventas para que la gente que está buscando sepa quién es el que puede ofrecer el servicio y que, a partir de eso, pues seas tú el elegido, ¿no? Perfecto. En el siguiente bloque, que ahorita se corta en unos 10, 15 segundos, vamos a tratar todos de reconectarnos, por favor, de nuevo, para seguir con esta parte que va a ser muy interesante. Vamos a platicarnos de cómo generar esta imagen atractiva y cómo hacer que la gente sepa de nosotros. ¿Te parece bien, Joe? A la orden de ideas. La segunda cosa que yo me di cuenta es que la gente compra, es decir, después del quién es el fotógrafo, y eso de verdad que es clave. O sea, yo me di cuenta que estamos hablando de un 80% de la decisión de compra, es decir, de por qué estoy contratando un fotógrafo, es por quién es él. ¿Cuál es la noción que yo tengo de quién es él como fotógrafo? Más allá de todo lo demás, ¿no? Pero quién es él, ¿ok? Y entonces, el trabajo en el ámbito digital es importantísimo. Segundo, experiencia. La gente no está comprando fotografías, sino está comprando la experiencia que está viviendo a la hora de hacer fotografía con nosotros. Es decir, otra vez me estoy dando cuenta. De hecho, yo llegué a cierto punto a entender que, de hecho, la gente en muchas ocasiones compraba la sesión fotográfica por lo que sentía cuando estaba frente a cámara. Es decir, más allá del resultado de la fotografía, más allá de cuántos días, en cuántos días me entrega las fotos y bla, bla, yo me di cuenta que la gente lo que realmente estaba disfrutando era cómo se sentía esa persona frente a cámara cuando estaba trabajando. Entonces, hablamos de experiencias. Es decir, si yo como fotógrafo no le doy una experiencia a la persona cuando está trabajando conmigo, va a ser muy poco probable que nos recomiende nuestro trabajo. Quiero poner este ejemplo que a mí me funciona muy bien y que creo que va a aclarar mucho este punto. Por ejemplo, cuando yo trabajo, una de las partes del sector semisocial, que no es social, está como que a la mitad entre el social y la sesión fotográfica, son como las sesiones de maternidad. O sea, ese es un ámbito, unos clientes que son como, para mí son como que la entrada al mercado, porque normalmente como que empieza como que la señora embarazada y de ahí viene como que el newborn y viene como que se me va a entender. O sea, se le explica como una serie de servicios después de... Empieza en la boda, después la sesión fotográfica, sí, ¿no? Pero lo que yo siempre cuento es, a ver, cuando yo hago una sesión fotográfica de una mujer embarazada, yo siempre lo que digo es, a ver, ¿quién es mi cliente? Mi cliente no es la señora embarazada. Y quiero que comprendan esto para que vean cómo es que yo trabajo esta sesión y cómo se convierte en una experiencia. Entonces, cuando yo hago una sesión de mujer embarazada, la mujer embarazada ya está. O sea, está convencida que quiere las fotos, está convencida que va a obtener unas fotos bonitas, etc. Pero normalmente lo que sucede es que el esposo, ¿ok? Es el que no está del todo convencido de acudir a la sesión. O sea, o lo que normalmente me comentan es, o es alguien muy frío, muy parco, y entonces no quiere ir, o va por acompañarla, o, ¿se me da a entender? O sea, no es como que la persona que va a disfrutar la sesión. Quien va a disfrutar la sesión es la señora. Pero mi trabajo no va abocado hacia la señora, porque ella ya me la gané. Desde el momento en el cual vio mi trabajo, en el cual sabe quién soy como fotógrafo, etc., sabe que va a obtener un buen trabajo fotográfico. Entonces, mi mercado no es ella. Mi mercado es él, el esposo. Y entonces lo que yo hago es que yo empiezo a trabajar con él. Normalmente lo ha pasado. Obviamente no siempre, pero el 60, 70% de los esposos que van con la esposa no quieren estar ahí. Entonces lo que yo hago es trabajarlo con él. ¿Qué empiezo a hacer? Empiezo a trabajarlo con él para que, de alguna forma, él se sienta bien frente a cámara. Lo hago sentir modelo a él. Y entonces empieza un proceso en el cual él empieza así como que no quiero o bla, bla, pero de repente yo me acerco, le muestro las fotos. Estoy tomándole fotos a él. Obviamente el 60, 70% de la sesión estoy con la señora, pero me tomo mis ciertos momentos para poder trabajar con la pareja. Y entonces lo que empieza a suceder es que, de repente, él se empieza a sentir más cómodo, se empieza a sentir como que, ah, oye, no me veo tan mal en fotos, etc., bla, bla. Y entonces, después de que yo siento que yo ya gané al esposo, lo que hago es que los junto, ¿ok? Y entonces que ellos empiecen a vivir un momento romántico dentro de la sesión. Se dan cuenta como que lo que estoy trabajando, es decir, en mi mente no está, digo, en mi mente está, pero dentro de mí. Estoy en un 85 milímetros, ¿dónde está mi esquema de iluminación, etc., bla, bla, bla. Pero eso soy yo. O sea, eso no lo hablo con ellos. No estoy trabajando con ellos. Con ellos estoy trabajando emociones. Con ellos estoy trabajando experiencia. Entonces, mi meta siempre es obtener las fotos de embarazada de la señora, pero sobre todo que ellos, y si hay más familias, si tienen más hijos, etc., es decir, todos ellos, vivan una experiencia haciendo las fotos. Entonces, si yo logro, si yo veo que se da un momento romántico entre la pareja a la hora de que está haciendo las fotos, lo que estoy consiguiendo son dos cosas. Una, que la mujer embarazada, o la señora, o la mamá, viva un momento muy especial. Porque realmente lo que la señora quiere, no solamente es sus fotos de embarazada, que eso va a ser un recuerdo para ella, sino que viva con su pareja ese momento. Entonces, si logro que viva ese momento, y si hay un momento romántico entre ellos, o sea, si yo veo un acercamiento entre ellos, involucro a, si es de que hay más gente que esté yendo a la sesión, etc. Es decir, lo que yo estoy trabajando es la experiencia que están viviendo conmigo como fotógrafo. No estoy trabajando fotografía tal cual. Entonces, lo que yo hago es que la señora viva su mejor experiencia haciendo fotografías de embarazada. No sé si me da a entender la diferencia. O sea, no estoy trabajando las fotos de embarazo. Estoy trabajando la experiencia que se puede dar a la restauración de fotografía. ¿Por qué sucede esto? Porque yo sé que si la señora después, obviamente la señora tiene amigas que van a estar embarazadas o lo que sea, o que le van a preguntar por un fotógrafo, ¿cuál es el fotógrafo que les va a venir a la mente? No el mejor. O sea, yo me di cuenta que no es el mejor. Es con el que ella vivió la mejor experiencia. Entonces, por eso es que es tan importante esta parte. Porque, primero, yo ya conquisté al cliente mostrándome atractivo en mi trabajo. Pero eso yo ya lo conseguí cuando la persona ya vino y ya firmó o ya hizo el contrato o ya me pagó por la sesión. Mi primer objetivo es que ellos vivan la mejor experiencia conmigo como fotógrafo. Entonces, si yo tengo estas dos, yo sé que lo que estoy consiguiendo no solamente es una chamba. Estoy consiguiendo muchísimas chambas porque la recomendación, que actualmente es el modo publicitario más importante que existe, es decir, pagar publicidad en redes sociales, pagar, obviamente, publicidad en medios tradicionales, etcétera, si ya está completamente out, o sea, ya está completamente fuera. Realmente lo que va a hacer que nuestro trabajo como fotógrafos crezca es generar comunidades, generar clientes que estén dispuestos a hablar bien de nosotros. Y eso no se logra con un buen portafolio. Se logra dándoles la mejor experiencia. Y eso, bueno, eso funciona en un entorno comercial general. Considerando, por ejemplo, una suposición de que la mayoría de las personas que puedan estar ahorita escuchándote y arropando todo este conocimiento que estás arrojándonos encima de cómo es muy valioso, ya tienen esa noción. Vamos a suponer que cada quien tiene su base de clientes, que cada quien tiene su base de mercados, metas que pueden dirigirse y que finalmente son los que consumen mal o bien durante el periodo de tiempo promedio sus productos. Envuelvo a la pregunta antes de romper la conexión. Hablando en estas épocas de crisis, hablando en estas épocas de que todo cambió, porque en efecto no tenemos la posibilidad de quizá trabajar con la rutinariedad con la que trabajan de repente todos. Entonces, hubo una ruptura, hubo un cambio, hubo un switch, no solamente de mercado, sino también de mente. Comentabas tú que algo importante que hay que trabajar, pensando que la imagen, en ese sentido, ya conocemos que sí hay una forma de lograr enganchar a clientes, que es cómo, a través de boca a boca, a través de un buen portafolio, ¿cómo podemos hacer, cómo puede hacer el que está ahorita escuchándote para decir, ok, ahora esos días que estamos para guardar y que no tenemos la posibilidad de trabajar tanto como menciones con embarazadas, con bebés, con sesiones de modelos, ¿cómo podemos hacer para en estos días que estamos guardados, invertir en nuestra imagen? ¿En qué debería de hacer un fotógrafo como estamos ahorita aquí conectados para decir, ok, vamos a empezar a crecer desde adentro hacia afuera? Porque la parte de afuera es la que corresponde justamente a lo que tú dices, ¿no? Al trato, a la calidad, a la calidez, a la astucia, que es la que evidentemente manejas, pero que también requiere ahorita cambiar eso, porque no podemos estar en contacto con los clientes si no trabajar desde casa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que tú recomiendas concretamente para que esto pueda suceder y cómo hacemos para mejorar, una, nuestra imagen y para decir, por otra parte, la segunda pregunta, ¿qué es lo que voy a vender una vez que mi imagen esté trabajada? Yo creo algo, yo creo algo, voy a utilizar la palabra religiosamente, es decir, no somos nada si primero no empieza aquí, tú ya lo comentaste, Héctor, es decir, lo que empezó a suceder conmigo es de que al final de cuentas me di cuenta que sí era fotógrafo, pero realmente no hay una separación entre el fotógrafo y la persona, o sea, yo, yo, Espinosa, ¿quién soy? Y yo, yo, Espinosa, fotógrafo, ¿quién soy? O sea, a veces pensábamos que yo tengo mi ámbito, mis creencias personales y ahora, pero ahora estoy en el papel de fotógrafo, no, o sea, realmente, realmente no hay diferencia, o sea, realmente al final de cuentas reflejamos lo que yo soy en el ámbito, profesional, ¿no? Entonces, por eso es que es importante el trabajo personal primeramente. Y lo que comentaba ahorita es eso, o sea, donde yo quiero abocar. Lo que yo creo, lo que yo me di cuenta, es de que al final de cuentas no estamos cobrando por nuestro trabajo porque los primeros que saboteamos nuestro trabajo somos nosotros como profesores. es decir, yo me di cuenta que es el mismo fotógrafo el que se sabotea. El que no cree en su trabajo es el fotógrafo. Y sabes, perdón, ¿saben cómo me doy cuenta? Porque regalamos el trabajo. Es decir, y de hecho, espero, yo en la última parte quiero hablaros un poquito sobre un esquema que yo establecí que me llevó a mí a generar ingresos. Cuatro pasos que yo sigo siempre para generar ingresos y un último bonus que es como que la clave que a mí me ha hecho ganar más dinero como fotógrafo. No solamente generar ingresos sino ganar más dinero como fotógrafo. Pero la primera regla que yo me puse es no regalo mi trabajo. Esa es la primera regla que yo me puse y eso no tiene que ver con el ámbito externo. Eso tiene que ver con el ámbito interno, con el trabajo personal. Porque si no lo entendemos, es decir, si nosotros como fotógrafos no entendemos que esto es así, es decir, que si los primeros que no valoramos o no nos valoramos como fotógrafos somos nosotros, entonces esto no va a cambiar. Y yo lo veo en la tendencia. Es decir, yo cometí esos errores. Yo cometí el error de regalar mi trabajo creyendo que regalando mi trabajo iba a conseguir popularidad, iba a conseguir chamba, iba a conseguir, no sé. Es decir, mi creencia era que si yo regalaba mi trabajo, entonces de alguna forma iba a regresarse. Pero hay algo ahí que no funciona no funciona de esa forma. Y somos nosotros los fotógrafos los primeros que estamos saboteando ese trabajo. Es decir, somos nosotros los primeros que no creemos en nuestro trabajo como fotógrafos. Es decir, a veces precisamente esta noción de como la gente tiene un celular para tomar fotografía, entonces, ¿por qué me contratarían a mí como fotógrafo? Y la respuesta está en lo que venimos diciendo. O sea, la respuesta está en que de alguna forma mi portafolio, la experiencia que yo les doy como fotógrafo y la última parte que de alguna forma aquí tengo es la especialización. Es decir, tengo un portafolio que vale la pena. Es decir, yo hago fotografía que vale la pena. Segundo, cuando están, es decir, en el ámbito digital o cuando me ven digitalmente, ven el trabajo que hago. Ok, ya los convenció. Ahora lo que se trata es de convencerlos cuando están haciendo sesión conmigo. La experiencia que yo les doy en el momento en el cual están ahí presentes conmigo. Y creo que la tercera tendencia que viene muy fuerte en Estados Unidos es una realidad desde hace muchos años. Aquí en México no del todo porque por lo mismo de la falta de trabajo somos todólogos. O sea, hacemos desde bodas bautizos, 15 años, sesiones fotográficas, modelos, fotografía de producto, bla, bla, bla. Es decir, somos todólogos. De pie en cuenta la necesidad de hacer que de alguna forma pues lo que caiga es bueno. Ok, pero la tendencia va a ser poco a poco que nos vayamos especializando. Es decir, que el posicionamiento que nosotros como fotógrafos tengamos vaya siendo cada vez más específico. Ok, entonces, esto es lo que le va a dar valor a nuestro trabajo. Y es lo que va a hacer que nosotros creamos en nosotros mismos como fotógrafos y que digamos, ok, yo soy esto, yo ofrezco esta experiencia y yo me especializo en este tipo de fotografía y por lo tanto mi trabajo vale y por lo tanto tengo que cobrar por eso. Entonces, creo que el primer error que estamos cometiendo es que el fotógrafo sigue siendo el mismo el que estás autosaboteando y no creyendo y no cobrando. ¿Sí me va a entender? O sea, al fin de cuentas y yo lo veo específicamente en redes sociales. O sea, en redes sociales veo muchísimo. Sí, obviamente son memes o lo que sea, pero al fin de cuentas está reflejando nuestra ideología. O sea, yo no he visto, no he visto un meme en Facebook que diga fotógrafo igual a estabilidad económica. O sea, no he visto ninguno. ¿Sí me va a entender? Y al fin de cuentas son esquemas de pensamiento que tenemos que están haciendo que nuestra realidad sea eso. O sea, que el fotógrafo no tenga dinero y no tiene por qué ser así porque al fin de cuentas lo que creo que tiene que suceder es que si es posible en México, si es posible en Jalapa, aquí hay un fotógrafo que viva bien de la fotografía. O sea, y si ahorita en este momento que yo dije esto es posible o por lo menos es real que hay un fotógrafo que vive bien de la fotografía aquí en Jalapa y si nosotros creemos y dijimos güey, o sea, ¿en dónde está? es que no tenemos el esquema de pensamiento necesario para que haya el cambio. Por eso es que es importante que ese cambio primeramente tiene que venir desde acá, o sea, desde que yo lo crea, de que yo crea que es posible vivir bien de la fotografía, de que yo crea que mi trabajo vale, de que yo crea que, y tampoco se trata de que yo crea sin que sea una realidad. Es decir, por eso es lo que preguntabas hace ratito, o sea, tampoco es el hecho de, sí, soy fotógrafo y soy fregón y soy un chingón y lo que sea, pero en la realidad la gente no está percibiendo eso. Es decir, tiene que ser congruente, tiene que ser congruente entre el hecho de que yo digo que soy un fotógrafo chingón, yo digo que mi trabajo vale, pero que la realidad sea esa también. O sea, que la gente que ve mi portafolio diga, sí, sí es cierto, o sea, tiene un portafolio bueno, me provoca muy buenas experiencias, sabe lo que hace, etcétera. Es decir, que hay una congruencia en esas dos partes, ¿no? Entonces, el primer paso tiene que ser interno, o sea, el cambio de mentalidad del fotógrafo, ¿no? El hecho de que sea el mismo fotógrafo el que crea que esto es posible. Quiero agregar una idea que siempre la planteo. Oye, si me escuchan. Perdón. Sí, ok, quien habló fuera ahí, me parece, ¿no? Ok, termino esta idea y nos vamos a algunas preguntas que gustan, porque quiero dejar la última parte para este proceso de cómo generar realmente dinero y cómo generar más dinero. Pero quiero terminar esta idea. Todo lo que estoy planteando ahorita son cuestiones que en mí sucedieron primero. Y una de las ideas que yo tenía es de que en Jalapa no había dinero. Es decir, y de hecho me ponía ese pretexto. O sea, yo decía, a ver, es de que en Jalapa no hay dinero y por lo tanto entonces la gente no tiene dinero para gastar en fotografía. Y entonces, por lo tanto, no me pagan por lo que yo hago. Pero, y de repente, bueno, a mí me daba risa porque de alguna forma, por ejemplo, yo iba a Puebla y utilizaba y utilizaba ese pretexto. O sea, oye, ¿cómo te va? No, pues bien, pero, pues es que Jalapa no hay dinero, es una ciudad pequeña, la gente no tiene dinero, etcétera, bla, bla, ¿no? Entonces era un argumento que yo utilizaba para justificar esta parte de no hay trabajo, no me están pagando por lo que hago, etcétera. Pero de alguna forma, después volteaba hacia la zona de Plaza Américas hacia allá y entonces veía que había fraccionamientos que estaban haciendo, había universidades que se estaban creando, es decir, había un sector de la población que sí tiene dinero aquí en la ciudad de Jalapa. O sea, al final de cuentas es, el argumento que estaba utilizando yo era que no había dinero y normalmente ese argumento, yo lo aplico aquí a Jalapa, pero normalmente a nivel nacional es igual, o sea, en México no hay dinero, pero por otro lado, Plaza Américas se llena de autos cada fin de semana, entonces, no es congruente, si me doy a entender, o sea, no es congruente el hecho de que yo crea que no hay dinero en la ciudad, pero por otro lado hay gente gastando dinero. Aquí el punto que estaba sucediendo era que, no es de que no haya dinero en Jalapa, es de que la gente está decidiendo gastar su dinero en otra cosa que no es fotografía. Si me doy a entender, o sea, ¿oigo? ¿No? ¿Nadie? Es que oigo voces, pero no sé si sea mi cabeza o... Ojalá y no, ojalá y no. Entonces, de lo que yo me convencí el hecho es de que sí hay dinero, o sea, sí hay dinero aquí en la ciudad y sí hay gente que está gastando dinero. Esa es una realidad. Yo me doy cuenta que muchos fotógrafos nos pusimos el pretexto de cobro poco porque no hay dinero o no cobro porque no hay dinero. Porque el maquillista no tiene dinero para pagar, porque la modelo no tiene dinero para pagar, porque la señora que está organizando a los 15 años no tiene dinero para pagar. O sea, no, esa es otra mentira que nosotros nos hemos creído. O sea, sí hay dinero. Yo lo que veo es a veces, por ejemplo, yo en el ámbito que manejo de las sesiones de modelos, o sea, a veces con los maquillistas se pueden gastar dinero para que las maquillen para la sesión fotográfica, pero cuando hablan con el fotógrafo no tiene dinero para pagar la sesión. ¿Sí me da a entender? O sea, al final de cuentas es el hecho de que ¿quién atrae eso? Nosotros. O sea, somos nosotros los fotógrafos los que estamos atrayendo esa idea de que pues piénsale en todo antes que pensar en pagarle el fotógrafo. Y somos, es igual, la idea es porque nosotros mismos somos los que no estamos valorando nuestro trabajo. Y porque entre nosotros mismos nos comunicamos y decimos es de que no hay chamba, es de que no hay trabajo, es de que no quieren pagar, etcétera. O sea, es decir, por eso es que es tan importante que el cambio venga interno desde acá. Y por eso era para mí importante esta conversación con fotógrafos porque realmente los que tenemos que cambiar esa idiosincrasia somos nosotros. O sea, nadie. Si nosotros no valoramos nuestro trabajo, si nosotros no le damos el valor que requiere nuestro trabajo, entonces no va a suceder nada. La gente allá afuera va a querer seguir no pagando nuestro trabajo. Entonces, creo que ahí empieza el cambio, ahí empieza la chamba actual. ¿Fuera de un banco? Lo que lleva que le 오� seen a number que se va source. Así que está plano ¿Vamos? Gracias.